El Miralcampo se encuentra en Azuqueca de Henares, en el corazón de Guadalajara y a 40 kilómetros del aeropuerto de Barajas. Ofrece habitaciones sencillas con conexión inalámbrica a internet gratuita. El Miralcampo pone a su disposición un aparcamiento privado a un precio excelente. Podrá acceder fácilmente en coche a través de la cercana autovía A2. La estación de tren está a 15 minutos a pie. La histórica ciudad de Alcalá de Henares está a solo 15 kilómetros. Todas las tarifas incluyen un desayuno continental. Todas las habitaciones disponen de un baño privado y de una televisión. El hotel cuenta con un restaurante-cafetería que sirve menús y aperitivos asequibles. Recepción 24 horas a su disposición. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com